Un beneficio mayor sin aumentar la capacidad de carga del destino que yo creo que ahora mismo. El cambio que nos está demandando el planeta no es verde, el cambio que nos demanda el planeta es humano, nosotros tenemos que cambiarlo. Por un lado, el desagrado que no es verde y me estoy atropellando, pues hay un beneficio.